...denuncias por pagos de 3.500 millones de pesos desde la Junaev a una empresa que solo entregó 30 raciones de colación. Esas son parte de las irregularidades que denuncian algunos parlamentarios, todo en medio de la acusación constitucional contra el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, Kevin Feligueras, desde el Congreso, con los detalles que también aquí está en duda, Kevin, cuáles son las atribuciones del Ministerio de Educación para fiscalizar a la Junaev. ¿Cómo te va, Kevin? Sí, claro. Andrés, antes de entrar en el detalle, ¿cuánto pagarías tú por una fruta, un snack y un jugo, más o menos? Más o menos. Una fruta, depende de la fruta también, una luquita. Sí, claro. Una luca, perfecto. 117 millones de pesos habrían costado cada una de estas colaciones, entendiendo que según la denuncia que hacen funcionarios de Junaev y que se la entregaron al exdirector de Junaev, Cristóbal Acevedo, se habría pagado finalmente por estas colaciones. Hablamos de una especie de escándalo que se da a conocer justamente en esta comisión que revisa la acusación constitucional. Vamos a desmenuzar un poquito esto porque es bien complicado. Se dice que se entregaron 3.500 millones de pesos a una empresa, la empresa Soser, que presta servicios de alimentación y que obviamente se le había pagado cerca de 7.500 pesos por este tipo de colaciones. Ya ahí hay una especie de escándalo entendiendo que la situación es compleja. Lo otro más complejo todavía es que según el exdirector de Junaev del segundo gobierno de Michel Bachelet, no estamos hablando del gobierno de Sebastián Piñera, se entregaron solo 30 de estas raciones acordadas y por lo tanto el costo de cada ración asciende a este monto. Y lo tercero grave que denuncia el exdirector de Junaev es que acá no solo se dejó pasar esto, sino que además esto ocurrió durante el año 2022, solo se entregaron estas 30 raciones y que además para el 2023 se le aumentaron las raciones y por lo tanto los montos entregados a esta misma empresa. Todo esto es parte de una denuncia que realiza hoy en el marco de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Eso sí, y acá súper importante decirlo, le preguntamos a la salida de esta comisión al propio Acevedo si en estricto rigor el superior jerárquico, o sea, el ministro de Educación, es quien debe responder o es la dirección de Junaev. Y él decía que en estricto rigor es la dirección de Junaev la que debiese responder por este escándalo. Revisamos las palabras del exdirector de Junaev en el segundo gobierno de Michel Bachelet, quien presenta estos antecedentes ante esta comisión. Es un sistema dentro de la licitación donde la institución usa los márgenes de discrecionalidad para asignar raciones, pero esa asignación de raciones debería corresponderse a un servicio efectivamente entregado. Y en este caso, este servicio no se entregó o solo se entregaron 30 raciones por 3.500 millones de pesos. A esta empresa en particular se le aumentan la cantidad de raciones fijas, desde 790.000 a cerca de 1.700.000 raciones que no se están entregando en los hechos y por tanto en vez de 3.500 millones de pesos que fueron en el 2022, pasarían a ser este año 8.100 millones de pesos. 796.000 eran las raciones acordadas con esta empresa y según dice el exdirector de Junaev en el segundo gobierno de Michel Bachelet, se entregaron 30, no 300, no 30.000, 30. Y por lo tanto, cada una de esas colaciones que consistía en una fruta, un snack y un jugo, costaron cerca de 117 millones de pesos. De allí es el escándalo. ¿Qué es lo que sucede con esta situación? Es que esto no es parte en estricto rigor o no estaba detallado en el texto de la acusación constitucional de la que se hace cargo, obviamente, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y su defensa. De hecho, fue su abogado quien estuvo presente en esta sesión de la comisión, quien dijo, nosotros no tenemos que responder por esto porque tenemos que responder por todo lo que dice la acusación y no por las cosas externas o las nuevas antecedentes que se puedan estar entregando. Obviamente, hay respuesta de Junaev, se lo voy a decir un poquito más adelante. Por ahora, escuchemos las palabras del abogado defensor del ministro de Educación sobre quién pesa esta acusación constitucional. Mi representado está siendo acusado de hechos precisos. Las violaciones tienen que ser precisas, tienen que ser graves, tienen que ser personales, hechos imputables al ministro, pero nos tienen que dar los antecedentes para justamente poder contestar. Si ustedes, señor presidente, por su intermedio, si los honorables diputados revisan la acusación, no hay ninguna referencia a esto. De hecho, en nuestra contestación, lo que nosotros decimos es no sabemos dónde, cuándo, ni cómo. Y estos son elementos básicos, usted comprenderá, para poder defenderse. Si a mí me acusan de algo, yo tengo que saber dónde, cómo y cuándo. Ahí estaba la respuesta del abogado de Marco Antonio Ávila, ministro de Estado, que la próxima semana verá cómo se vota esta acusación constitucional en la comisión y probablemente el día miércoles en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Planteaba el abogado que esta denuncia de estas raciones, decoraciones millonarias en su costo, según lo que se ha denunciado, no está dentro de la acusación constitucional. ¿Qué dicen desde los parlamentarios que impulsan la acusación? Que sí está, pero enunciado. ¿Qué es lo que está enunciado en el capítulo 6? Está enunciado lo siguiente, 41 mil millones de pesos en raciones servidas en establecimientos no licitados y 71 mil millones de pesos gastados por servicios licitados que no se prestaron. Allí podría haber quedado enunciado, sin embargo, dicen desde la defensa que sencillamente debieron haberse entregado estos antecedentes antes de presentar la acusación, si es que se quería una respuesta por parte del Ministro de Educación. Sí, obviamente se está buscando la respuesta directamente desde Junaev. Hay obviamente un debate político que pasamos a revisar. Los diputados acusadores, si es que ellos querían incorporar ese elemento, bueno, podrían hacerlo, legítimamente podrían haber incorporado, pero claramente no hay nada referido a estos dichos. Entonces, hoy día tienen carácter de dichos, de cines. En otros países lo llaman fake news o no, no sabemos. Tienen que ser estudiados e investigados por quien corresponda. La tarea de los diputados acusadores es poner estos antecedentes arriba de la mesa. Si me permiten una frase, aquí el abogado pretendió decir que estos son hechos no vinculados a la acusación. El capítulo 6 claramente se refiere a estas licitaciones, a este programa y a este sobrepago, por lo tanto, obviamente sí se refiere. Y cuando nosotros nos dicen que el Ministro no tiene capacidad o no tiene el deber de supervigilar, que no se desfalquen 3.500 millones de pesos, yo francamente a estas alturas no sé cómo concibe este gobierno el deber de supervigilancia de sus ministros. Ya pues, les había adelantado que hay una respuesta de parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de la Junaev. Vendrá un comunicado en las próximas horas, eso nos han dicho equipos de la Junaev, pero hubo una respuesta que posiblemente se adelantó a estos hechos. El día 30 de junio hay un documento que se le envía directamente a Jorge Bermúdez, el Contralor, que por estos días está teniendo harto trabajo. Se le pidió una auditoría precisamente por lo que se detalla dentro del capítulo 6 de la acusación constitucional. Es decir, desde la propia Junaev le pidieron al órgano Contralor que pudiese investigar si es que había algún tipo de irregularidad para obviamente solucionarlo o darse cuenta que no existe tal irregularidad. Recordar nomás, Andrés Vial, que esta denuncia llega por parte de funcionarios de la Junaev hacia el exdirector de la Junaev, exdirector del segundo gobierno de Michel Bachelet, y que hoy fue invitado a la Comisión de la Acusación Constitucional por parte de parlamentarios de Renovación Nacional. Allí también hay que hacer, obviamente, usted lo puede hacer en su casa, todos los vínculos políticos. La denuncia está hecha, habrá que ver cuál es la respuesta de Junaev. Y si es que finalmente se entregaron solo 30 raciones, una fruta, un snack y un jugo, raciones que... cuestan un poquito menos que de 117 millones de pesos. Claro, y solamente un punto, claro, te citaba al inicio, te lo comentaba, esto tras la entrevista que dio hoy día, el diario de la tercera, la subsecretaria de Educación, Alejandra Rattia, que ya dice, ni el Mineduc ni la subsecretaria tienen, subsecretaría, tienen las facultades para fiscalizar justamente a la Junaev. Y dice, sí puede ejercer acciones de supervigilancia o coordinación, lo decía el diputado Charper. El diputado Charper, ¿cuál es la diferencia entre fiscalizar, supervigilar o coordinar? Ahí está un poco la diferencia y cuánto esto se lo puede indilgar al ministro Ávila. Justamente, y esa fue la pregunta que le hicimos a Cristóbal Acevedo, si es que acá el rol de supervigilancia está directamente apuntando al ministro de Educación o no. Y él decía que si eso hubiese pasado en su periodo, el que hubiese tenido que responder hubiese sido él como director. Y de hecho, se pone de ejemplo porque dice, yo tuve que reemplazar a alguien que precisamente fue sacado del cargo de director de Junaev por un escándalo parecido. O sea, la responsabilidad estaría ahí y no en el ministro de Educación, pero obviamente este puede hacer un antecedente. Algo importante, Andrés, no se pueden agregar antecedentes nuevos a una acusación constitucional ya presentada y donde además está presentada la defensa. Pero hubo un momento en la historia de Chile, en el año 91, donde se acusó a un ministro de la Corte Suprema de apellido Acevedo que justamente era acusado constitucionalmente en el texto por algunas razones, pero fue aprobada esa acusación por otras razones, razones más políticas. Ahí obviamente entra el juego político del que vamos a hablar más adelante. Y por cierto, la próxima semana cuando sea votada esta acusación, el próximo miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sabemos que siempre estas acusaciones tienen un trasfondo político en la práctica. Sua Felgueras, que le vaya bien. Un abrazo.